El rap es una corriente musical y estética cuyo origen tuvo lugar a finales de la década de los 60 en Nueva York. Fruto de la denuncia liderada por las comunidades afroamericanas contra los tratos racistas y desigualitarios de la sociedad, este género se caracteriza principalmente por centrar su atención en la recitación rítmica y los juegos de palabras. Como forma de expresión que cuida al máximo sus letras, en Frases de la Vida no podemos obviar su reconocimiento. Por este motivo, te ofrecemos una recopilación de frases de rap que sustentan pensamientos y reflexiones verdaderamente destacables. Esperamos que las disfrutes y no olvides suscribirte para seguir escuchando más frases de rap. 20 frases de rap de los raperos más exitosos. 1. 1. Me da pánico mi propio ego. Ciego de mí mismo, llego hasta el mismísimo Olimpo y le pego fuego al puto monte. Hogar de ridículos dioses. Mi nombre se eleva entre humo y cenizas. Reluce en el horizonte. 2. Si tuvieras un disparo o solo una oportunidad para conseguir lo que siempre has querido en el momento, la tomarías o la dejarías escapar. 3. Hay poca educación. Hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan en la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. 4. Cuando el ingenio se queda pequeño, no basta con poner empeño. Solo el talento consigue el diseño. 5. Mi madre solía decirme, si no puedes encontrar algo por lo que vivir, encuentra algo por lo que morir. 6. Soy el extraño muchacho que rompe el músculo en tu pecho. Soy la grieta de tu techo, transformo dichos en hechos y así penetro en ti como este aire que respiras. Soy el rumor entre esquinas y avenidas. 7. Que la línea que más cuides sea la de tu sonrisa y que sea más curva cuanto más la cuides y que todo el que te mire vea que la vida se mide en los momentos en los que te sientes vivo. Así que vive. 8. Acostumbrado a cada favor de riesgo reflexiono. Creí en mí mismo. Me rescaté del abandono. Al borde del abismo hice del vértigo mi trono. 9. Haces lo que debes o haces lo que te divierte. Estás libre de pecado. No sabes lo que te pierdes. Si caminas por el filo, cuida el paso. Piensa dónde quieres caer, por si acaso. 10. ¿Por qué será que, cada vez que te miro, te haces de rogar y de coraje, yo me trago mi suspiro? 11. Me sentía joven, pero un día desperté. La primera vez que un niño en la calle me habló de usted. Me paré un segundo y pensé, que da igual los años. No pienso envejecer. 12. Por eso soy tan exitoso, porque la paz es lo principal. No se trata de dinero. Se trata de asegurarse de que todo el mundo se está divirtiendo y amar y vivir y disfrutar de la vida. 13. Lucha por tus ideales. Insiste. Sé tenaz. Lánzate sobre tu presa como un ave rapaz. 14. Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. 15. Soltando el aire. Andando al sol. Soy de la vieja escuela. Escribo en folios, no en ordenador. Mi mente es un demonio. Mi boca un transistor que permite para el que sintoniza buscando calor. 16. Antes creía que el problema era el dinero, pero ahora creo que no. Es más sencillo y más perverso. Queremos imponer nuestra forma de ser al resto. O vives como yo quiero, o te mato, o muero. 17. Saltando de una montaña a un mar de codeína. Estoy en la parte superior de la cima, pero todavía puedo escalar. 18. Lo multiplicas, lo subes, te quedas primero. Tantas operaciones y eres inútil como división por cero. 19. Soy un payaso dentro de un estado lamentable. Me obligo a ser gracioso para olvidar que mi vida no lo es. 20. Hace tiempo que pienso que necesito un descanso y luego volver, pero la vida me enseñó a no retroceder y afrontar con valor lo que pueda doler. ¿Qué te han parecido estas 20 frases de rap? ¿Quién es tu rapero preferido? Pronto sacaremos un nuevo vídeo con otras 20 frases de rap. Comparte con nosotros las frases que a ti más te gusten y así podremos publicarlas en esta colección de vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!